Lo tiene usted en pantalla, 977307629 es el número de WhatsApp de exitosa para que usted nos envíe toda la información. Muy bien, estamos ya a esta hora con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey para analizar lo que está pasando en Venezuela y es que cada vez más países se unen a la causa de Guaidó. Esta vez ya Europa, países importantes de Europa, tipo España por ejemplo, entiendo Alemania también, el doctor me aclarará este tema, que le soltaron alguna advertencia o una especie de ultimátum a Maduro, le dijeron, oye señor Maduro, haga elecciones, haga elecciones, no, tres pepinos le interesó a Maduro hacer elecciones porque él quiere permanecer en el poder y frente a este tema algunos países europeos le han dado también la espalda a Maduro y han reconocido a Guaidó como presidente interino. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, gracias por estar aquí. Muchas gracias José. Bueno, además efectivamente de España, Alemania, Reino Unido, Francia, hay que decir que... Francia, que ha hecho negociaciones últimamente con Maduro, ¿no? Así es, es decir, no es ya solamente la Unión Europea como paquete del bloque formado en Maastricht en 1993, la Unión Europea, sino unilateralmente, José, cada país, cada estado, y esto comporta evidentemente relaciones bilaterales, es Alemania, es España, es Reino Unido, es Francia, con Venezuela, relación bilateral de cada uno de ellos, no están reconociendo en consecuencia al régimen de Nicolás Maduro, contrario a Senso, reconocen a Juan Guaidó como el presidente encargado, es decir, Maduro, sigue quedándose sin piso y sin peso en el sistema internacional. Ya el señor Maduro tiene que caer ya podrido, ya. Ya pasó de Maduro hace rato, ya. Mira, ayer lo he dicho, yo, no utilizamos ninguna calificación de triunfalismo, pero José, si uno examina los últimos acontecimientos, las últimas dos semanas, semana y media, semana, días, uno puede advertir que las circunstancias alrededor de Venezuela están cambiando. Ahora hay dos presidentes, uno reconoció por el derecho, el otro de facto. La situación en Venezuela cada vez se vuelve más caótica. Ayer hemos visto, justamente por los medios, lo que hace la fuerza bolivariana, es decir, una guardia nacional bolivariana absolutamente policiaca, destinada a medentrar a la gente, a perseguirla y hasta matarla. Sí, cantidad de muertos, ¿ah? Los muertos que hay, por favor, entonces, hay un proceso internacional muy fuerte, determinado, hoy vamos a ver el resultado de lo que dice el grupo de Lima que se reúne en Canadá. Para empezar, doctor, para empezar, se ha anunciado ya una ayuda de 40 millones de dólares para el pueblo de Venezuela. Estos 40 millones de dólares van a ir a través de una coordinación con Juan Guaidó. Es la caja de Juan Guaidó. Es decir, como conversábamos la semana anterior, la firma de Nicolás Maduro, de su ministro de Defensa, de facto, ninguno tiene ningún poder jurídico de nada. Entonces, esa situación a Maduro lo ha realmente puesto en una situación muy difícil. Pero Maduro sigue bailando. Bueno, seguirá bailando, pero a veces se baila, pero por dentro, realmente, uno no sabe cómo está. ¿Has visto el último comunicado de un general de la Fuerza Aérea de la Aviación Venezolana? Y siguen habiendo manifestaciones. Yo creo que en cualquier momento vamos a tener otra más desde el propio seno del militarismo venezolano. Pero, fíjate, José, hoy el grupo de Lima tiene que tomar decisiones. Lo hemos dicho en mi columna de hoy, en Correo. Ya no es solamente decir condenas, que eso está bien, que se haga. Pero hay que ir más allá. Hay que encontrar todo vínculo laboral, contractual, con quienes tengan todavía algún nivel de representación por Nicolás Maduro. Incluso, mira, ya vienen los Juegos Panamericanos. La delegación venezolana que participe debe ser aquella que haya recibido la autorización del gobierno de Juan Guaidó. Porque no estamos hablando, porque se trata de deporte solamente, es el tema de cortar todo mecanismo de representación o que produzca efecto por aquello que venga de Nicolás Maduro. Además, doctor, cada vez más embajadores, miren, gente que representaba hasta hace muy poquito a Maduro en diferentes países, están diciendo, señores, no, Maduro no, reconozco a Guaidó como presidente interino. Y por esa misma razón, hoy los gobiernos de los países del grupo de Lima deben invitar a los funcionarios diplomáticos acreditados todavía, aunque se encuentren en las misiones diplomáticas venezolanas en esos países, a que si no reconocen al presidente Guaidó, pues deben dejar inmediatamente la sede física, el local diplomático, para que sea ocupado por los funcionarios de Juan Guaidó. Pero no le pueden obligar, ¿no? Bueno. Pueden solicitar. Bueno, cuidado. De acuerdo con la Convención de Bienes sobre Regresión Diplomática, como muy bien dices, las misiones diplomáticas son evidentemente inviolables. Pero resulta que cuando pierden la calidad y se convierten en representantes de facto, ya no tienen una relación diplomática con el Estado peruano. Por tanto, el nuevo embajador de Juan Guaidó sí puede pedirle al Estado peruano que utilice su aparato coactivo, policiaco, militar, el que corresponda, para obligarlos a salir de la misión física, porque no representan al Estado venezolano. Entonces, muy importante. Pero solamente eso puede devenir de un acto que se inicia en el gobierno de Juan Guaidó, no en el Estado peruano. Porque por el principio de inviolabilidad de la misión diplomática. Lo más probable es que... Eso sí, doctor, que eso también me gustaría que usted se lo explique al público. El otro día, inclusive se le invitó al Congreso al señor Escud, representante de Juan Guaidó en el Perú, y los congresistas, algunos lo aplaudían, los de izquierda no. Pero más allá de eso, se le invitaba como un representante de Guaidó. Y yo escuché en el Congreso decir que el señor Escud era un representante diplomático de Venezuela. Yo decía, cuidado. A ver, usted ayúdeme a entender eso, doctor. Él no tiene las cartas todavía. Y por esa misma razón, qué bueno que lo digas, José. Hoy he pedido en mi columna que el gobierno de Juan Guaidó extienda cartas credenciales a sus representantes en calidad de embajadores plenipotenciales y extraordinarios. Lleguen al Estado, en este caso de Perú, presenten cartas credenciales ante el presidente Vizcarra y en consecuencia están ungidos del pleno poder que ya tiene el presidente Guaidó. De manera que decir solo el representante diplomático, a mi juicio, en las circunstancias que está viviendo Venezuela en estos momentos, es insuficiente. Tiene que decir embajador de Venezuela en el Perú, que es el único que puede existir. Claro, eso se hace de manera ya formal. Y hay que hacerlo. Y eso tienen que hacerlo los lugartenientes del presidente Juan Guaidó, que debe nombrar evidentemente su gabinete, lo más próximo es formar un gabinete de un régimen interino como el que él ostenta. Esa es una regla del derecho y del derecho diplomático del cual Juan Guaidó está investido. Nada más letal para Maduro que Juan Guaidó lo ejerza a plenitud, como corresponde. Nombrando embajadores plenipotenciales, invitando a través de los gobiernos a que los que se encuentran, que no lo reconozcan, dejen la misión diplomática, nombrando canciller y ministro de Estado. Y uno dirá, pero si no tiene acto ejecutivo. Pero claro que sí, tiene mucho. Las partidas presupuestales desde el exterior que ya tiene Juan Guaidó es de libre disposición para el gobierno interino. Ese también es un punto importante, es de que el tipo nos gane, porque luego nos vamos a ir a Surco, tenemos imágenes nuevas, como ustedes pueden ver en pantallas, en la parte inversa, tenemos imágenes en directo de esta avioneta caída. Pero yo quería preguntarle algo, para cerrar con el doctor, me parece súper interesante lo que pasa en Venezuela. ¿Cómo Guaidó puede ejecutar con relación al dinero que le está llegando? Por ejemplo, este dinero que se ha anunciado desde Canadá, 40 millones para la gente de Venezuela como ayuda social, perfecto, qué bueno, se la van a enviar a Guaidó, perfecto. ¿Cómo Guaidó ejecuta esto como ayuda social? Guaidó no puede hacer una cola de 50 mil personas en la puerta de una casa para darles alimentos. ¿Cómo haces para ejecutar en Caracas y en todas las demás regiones? ¿Cómo? Mira, hay un aparato funcional que se llama los gobiernos en crisis, o gobiernos de crisis, hasta regímenes de gobiernos en el exilio hay, José. Lo que pasa es que Juan Guaidó tiene que tener, evidentemente, contacto con un aparato funcional, la oposición venezolana está para ello, tiene que entrar a tallar, él sí tiene, ojo, tiene libre disposición. La firma de Juan Guaidó vale, sirve, impacta y produce una consecuencia jurídica. El régimen de ayuda humanitaria, la Cruz Roja Internacional, por ejemplo, con el gobierno de Juan Guaidó, puede operar y es, como tú sabes, intangible de cualquier acto coactivo por parte del gobierno de facto de Nicolás Maduro. Y entonces, una relación concomitante establecida entre el régimen de Juan Guaidó y la Cruz Roja Internacional, perfectamente puede discurrir, desarrollar todo lo que se está buscando en ayuda humanitaria para Venezuela. Ese es un buen punto, creo que ahí podría entrar a tallar organizaciones internacionales tipo Cruz Roja. Claro, pero, y justamente, ¿cómo entran estas instituciones? Con el ejercicio mismo de Juan Guaidó, que te estoy hablando, en el plano diplomático, que hoy es esencial, y que debe ser una consecuencia, en mi juicio, de lo que diga el Grupo de Lima en Canadá. Doctor Miguel Ángel Rodríguez, muchas gracias. Tremendo lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Yo creo que podría esto significar, ahora sí, una especie de bisagra, ¿no? Y ya dar un quiebre a Venezuela y que por fin empiecen a levantarse. Es inexorable, no te puedo decir inminente, pero es inexorable que esto va a cambiar. Ojalá. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Gracias. Hace usted muy amable. Gracias por estar con nosotros, señores. Vamos con imágenes.